opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Marta Singer Sochet. Y esta mañana la doctora Marta Singer, analista política, académica e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos habla del año nuevo, problemas viejos, nuevas soluciones. ¿Cómo está doctora? Bienvenida, la escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sobre todo, bueno, pues, en primer lugar, desear a todas, a todos, a todes, un muy feliz año dos mil veintitrés, un inicio de año muy movido tendremos, y bueno, sospecho que todo el dos mil veintitrés políticamente va a ser un año muy complejo, en donde, pues, pienso, tendremos que enfrentar con nuevas soluciones, viejos problemas que han sido pospuestos a lo largo del tiempo. Ya llevamos cuatro años de gobierno de Morena, de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y se acerca, pues, el último tercio de su sexenio, y sin embargo, creo que hemos avanzado muy poco en la estrategia de fincar bases sólidas para un auténtico estado de derecho, un auténtico estado democrático, en donde, por principio, conforme a la propia norma que nos rige, tengamos auténtica separación de poderes, y nada más y nada menos que el año inicia, justamente, poniendo en tela de juicio la oportunidad de que el poder judicial, como pieza clave del estado de derecho, opere de manera legítima, más que legal. Desde luego, se trata de un problema que ha estado brincando de, como papa caliente, de mano en mano, pero que, como todos los problemas difíciles, tiene soluciones relativamente fáciles. Se trata, pues, de un problema que éticamente debía de haber orientado una toma de posición justamente de la ministra que ha sido señalada por faltas en su en la construcción, pues, de su camino como profesional. Por lo menos, una, un señalamiento en términos éticos, debísemos haber esperado de ella, y no una defensa ultranza, procurando que se crea, llegue a una certeza tan solo por el poder de su palabra. De eso, de eso se trata la construcción de un estado democrático, de la oportunidad de que todas y todos podamos defender nuestras causas y sobre todo garantizar equidad en la participación, pero atendiendo a los órdenes y a los ordenamientos que tenemos. Poco hemos visto a lo largo de este sexenio en avanzar, creo yo, en esa construcción de una nueva forma de interrelacionarlos como sociedad, como ciudadanía, como pueblo, y hemos, por el contrario, sido testigos de una mayor concentración de poder y una reconstrucción de la figura y del poder presidencial por encima de todos los otros poderes. La parte que corresponde a el poder legislativo en sus competencias, pues ha dejado pendientes una serie de decisiones, una serie de soluciones y una serie de compromisos con la sociedad que rebasan con mucho enumerarlos el tiempo que me corresponde en este pequeño comentario. Baste señalar que tiene frente a sí la otra gran papa caliente, el nombramiento de los consejeros electorales que tendrán que ser nombrados, designados en próximas fechas, frente a lo cual, pues ya se abre una nueva caja de Pandora de debate en torno a quién tiene derecho y quién no tiene derecho a formar parte de un comité técnico que será el encargado de hacer propuestas para que finalmente de esas propuestas sean los diputados y las diputadas quienes designen a los consejeros. Pero no es la única tarea que tienen para esta serie de nombramientos que han estado pendientes. Muchos órganos autónomos, entre ellos el propio Banco de México, tienen todavía vacantes. El Poder Legislativo, por su parte, ha pospuesto una serie de ordenamientos que el propio Poder Judicial le ha hecho para que tomen sus manos y resuelva haciendo las leyes que faltan para resolver problemas detectados por el propio Poder Judicial, frente a lo cual simple y llanamente, pues el camino de la lentitud y el de establecer calendarios propios distintos a los que rigen para la humanidad dejan pospuestas soluciones en el Poder Legislativo. Tal parece, pues, que la única, el único espacio en donde las decisiones pueden ser tomadas es en la cabeza del Poder Ejecutivo. Y ciertamente el Presidente de la República también hace malabares para desbaratarse y deshacerse de responsabilidades en esa toma de decisiones. En fin, tenemos frente a nosotros el calendario electoral como el péndulo que nos llevará a apurar decisiones en materia política, pensando que quizá, como desde hace muchas, muchas décadas, el siguiente gobierno pueda encargarse de resolver esos problemas pospuestos por la clase política mexicana en todas y cada una de sus colores en el arco político. Bueno, desgraciadamente, no se puede ser muy optimista frente a lo que ocurrirá en este año. Baste, pues, con señalar que no dejaremos de estar pendientes y tratar de contribuir con el análisis para ofrecer algunas ideas y algunas explicaciones a los problemas que tendremos que estar enfrentando este año a pesar de que las resistencias sigan, pues, de manera firme frente a nosotros. Ojalá todas y todos tengamos por lo menos un año con mucha felicidad y alegría. Muy buenos días a todas y a todos. Que así sea, muy buenos días, doctora, y estaremos escuchando aquí en Pulso sus análisis. Un abrazo. Muchas gracias, igualmente. Hasta pronto. Hasta pronto.